Hola, hoy vamos a ver el tema del hiperestatismo en estructuras y por qué es tan importante saber calcular el grado hiperestático para resolver un problema de resistencia de materiales. Vamos a empezar viendo lo que es una estructura isostática. Decimos que una estructura es isostática cuando tiene el número mínimo exacto de ligaduras suficientes para que sea estable, es decir, para que no se mueva, pero tampoco tiene ligaduras extra adicionales, es decir, está justo en el punto en el que si le quitamos una ligadura en un apoyo o una ligadura interna se convertiría en un mecanismo. Un ejemplo sería esta viga en voladizo. Una viga en voladizo, como hemos visto en el vídeo anterior, en el empotramiento que tiene en el lado izquierdo generaría tres reacciones, por lo tanto esas serían tres fuerzas que serían a determinar, son incógnitas que dependen de las cargas que tenga la estructura. Bien, pues esas tres fuerzas vienen de tres restricciones de imposición en el apoyo, de no poder moverse verticalmente, horizontalmente y no poder girar. Al estar asumiendo que es una estructura plana, esos son los únicos tres grados de libertad que tiene y por lo tanto si le quitamos una de esas restricciones la estructura se movería, se convertiría en un mecanismo, por eso decimos que es isostática. La propiedad fundamental de una estructura isostática es que todas sus reacciones y todos sus esfuerzos internos se pueden calcular únicamente tirando de las ecuaciones del equilibrio estático. No hace falta para nada considerar de qué materiales están hechas, si las secciones son más o menos grandes, etcétera. Solamente con la estática. Por el contrario, tenemos las estructuras hiperestáticas, que en la práctica son la mayoría de las que existen. Una estructura es hiperestática cuando tiene más restricciones, más ligaduras de las necesarias para que fuera estable, para que fuera una estructura estática. Por ejemplo, tenemos esta segunda estructura, sería una barra que está empotrada en sus dos extremos, una barra bien potrada. Pues bien, en este caso, como podéis ver fácilmente con el ejemplo, tendríamos seis reacciones, tendríamos seis incógnitas y por lo tanto únicamente empleando las tres ecuaciones de la estática sería imposible determinar el valor de las reacciones para una carga dada. ¿De qué depende realmente entonces las reacciones? Pues dependen del material del que esté hecho la viga, la barra. Dependería del material, de la sección, de si es perfil variable, sección constante, etcétera. Eso ya lo veremos en la siguiente transparencia y en los siguientes vídeos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer a la hora de afrontar un problema de resistencia materiales, siempre, es calcular el grado de hiperestaticidad que tiene la estructura. El grado de hiperestaticidad es lo que lo clasifica como isostática, si el grado hiperestático es de cero o hiperestático si es mayor que cero o positivo. Tendríamos otro caso en el que el grado hiperestático fuera negativo, pero en ese caso no sería una estructura, sería un mecanismo. Bien, el cómo se calcula el grado hiperestático, básicamente es a partir de los elementos que forman la estructura. En principio no depende del tipo de cargas, depende de los elementos. Por lo tanto, vamos a repasar los elementos para que luego sepamos identificarlos en una estructura y numerarlos para calcular el grado hiperestático. Bien, lo primero son las barras. Llamaremos barras a cada uno de los elementos, a cada uno de los sólidos deformables que compongan la estructura. Realmente llamaremos barra a lo que haya entre dos nudos, que es el siguiente concepto. Un nudo es la intersección de dos barras, barra, cable, viga, etc. Son intercambiables el concepto. La cuestión es que es un elemento que va entre un nudo y otro. Bien, digo que realmente le llamaremos barra porque puede ser independiente el concepto de barra física al de barra que utilizaremos para este tipo de cálculos de hiperestaticidad. Por ejemplo, una viga continua, podremos tener una viga continua desde un extremo hasta otro, que tenga en medio una unión con otra barra. Bien, pues si la barra de arriba físicamente es una viga única, a la hora de contar nudos deberíamos contar un nudo en su comienzo, otro en la intersección con la otra barra y un último nudo en su final. Por lo tanto, contaría como dos barras, una barra aquí y otra en la parte derecha. Por eso digo que es independiente el concepto de barra física al concepto de barra a la hora de contarlas para grados hiperestáticos. Bien, los nudos, como hemos visto, hay que colocarlos al principio y al final de cada barra y en los puntos en los que confluyan una barra con otra, como mínimo, en los puntos en los que haya varias barras. El concepto de nudo también está idealizado, es decir, no tiene por qué considerarse un nudo pensar que es una cosa muy pequeña. Un nudo puede ser perfectamente un cuerpo físico que tenga dimensiones considerables de varios centímetros o decenas de centímetros. Por ejemplo, podremos tener una barra que llega con remaches a una placa perforada, de acuerdo, y que haya por ejemplo aquí tres barras unidas. Bien, pues esto se consideraría todo esto como un único nudo. A la hora de realizar los cálculos de esta asignatura consideraremos en general que esto es un punto matemático y que las tres barras coinciden en el mismo punto. Bien, lo siguiente que hay que analizar, que es muy importante, es los tipos de uniones entre la barra y el nudo. Una vez que tenemos identificadas cuántas barras y cuántos nudos hay, hay que ver el tipo de unión. Tenemos un nudo, de acuerdo, y a ese nudo pueden llegar una, dos o tres, el número de barras que sea. Bien, pues pueden llegar de distintas formas. Pueden llegar con una unión de tipo rígida o una unión de tipo articular. Por ejemplo, si fuera una unión rígida se dibujaría así, simplemente las barras como líneas rectas, y significaría que la barra en ese punto no puede girar, que su giro está unido al de las demás barras que lleguen a ese nudo. Por el contrario, tenemos una unión articulada en la que cada barra llega de forma articulada al nudo y se dibuja con una especie de rótula. Esa rótula lo que representa es que la barra puede girar, es libre de girar en ese punto y por lo tanto que no transmite esfuerzo de momento flector, que ya veremos lo que es en los siguientes temas. Cuando todas las barras que van a un nudo se unen de forma articulada, se suele dibujar una única, un único círculo, una única rótula o articulación en la que todas las barras confluyen. Pero no tiene por qué siempre ser así. Podríamos tener un caso de dos barras que lleguen articuladas y otras dos barras que lleguen rígidas al mismo nudo. Esto contaría como un nudo con dos barras desconectadas, en la que es un momento flector vale 0 y son libres de girar, y otras dos en las que su giro está unido, tienen unión rígida. Por lo tanto, es importante desde el principio tener claro los tipos de uniones que puede tener una barra con un nudo. Y por último, el elemento que nos queda para contar son los apoyos que ya hemos visto en un vídeo anterior. Como sabéis, cada apoyo tiene un número de reacciones que lo determina el número de grado de libertad que restringe el movimiento de la barra a la que va unida. Bien, pues empezamos la definición de grado hiperestático, ¿de acuerdo? Existe a tres niveles. Tenemos tres grados hiperestáticos realmente para una estructura dada. El grado hiperestático global, que digamos que es el importante, el que vale al fin y al cabo, y está compuesto de la suma de dos, de grado hiperestático interno y el externo. Entonces se utilizaría esta ecuación que viene aquí. Directamente es la suma. El grado hiperestático total de una estructura es la suma del grado hiperestático externo y el interno. Cada uno de estos, especialmente el interno, puede ser positivo, negativo o cero, ¿de acuerdo? Dando lugar a distintas combinaciones de casos que luego veremos. Vamos a empezar viendo cómo se calcula el grado hiperestático externo, que es el más sencillo. En este caso, para estructuras planas, insisto, estas fórmulas valen solamente para estructuras en las que todas las estructuras tienen un plano y las cargas también, ¿de acuerdo? Bien, pues en este caso, el grado hiperestático externo se calcula como el número de reacciones, el número de fuerzas y de momentos, todo sumado, el número de grado de libertad restringidos, los apoyos, menos 3. Al número de reacciones le llamaremos R, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vemos simplemente que una estructura que tenga en total tres ligaduras se considerará isostática porque su grado externo, su grado hiperestático externo, sería de cero y sería, por lo tanto, como digo, isostático externamente. Bien, para calcular el grado hiperestático interno, realmente no hay ninguna fórmula. Lo que se hace es que se calcula el grado hiperestático global y luego se despeja el interno. Por lo tanto, vamos a ver primero una fórmula que nos permite calcular el grado hiperestático global de una estructura, que sería de esta forma. Sería calculando cuántas incógnitas, cuántas fuerzas existen en la estructura, que es el I incógnitas, menos el número de ecuaciones que tengo para calcularlas. De forma que si tuviera el mismo número de ecuaciones que de incógnitas, tendría I menos E igual a cero y me quedaría una estructura isostática, en la que tengo el número de ecuaciones perfectas para calcular la solución de todas las reacciones. Bien, las incógnitas y las ecuaciones tienen esa fórmula que es bastante fácil de entender. El número de incógnitas es el número de fuerzas que existen en cada barra. B es el número de barras. ¿Por qué es 6 por B? Porque consideraremos que cada barra tiene 6 fuerzas, 3 a cada lado de esos extremos, ¿de acuerdo? Entonces tendremos 3 fuerzas por un lado, 3 por el otro, en total da lugar a 6 por el número de barras. Esas son las incógnitas, estas fuerzas, que luego veremos más adelante que coinciden con unos tipos de esfuerzos en la barra. Por ahora es suficiente llamarlos fuerzas. Bien, entonces son 6 barras más el número de reacciones, en total 6B más R. ¿De cuántas ecuaciones dispongo para calcular esas incógnitas? Pues tengo por cada nudo las ecuaciones de la estática, es decir, en cada nudo tiene que cumplirse que existe equilibrio de fuerzas, por lo tanto tengo 3 por N, N es el número de nudos, más 3 por el número de barras, porque aislando, digamos, el diagrama de cuerpo libre de una barra, todas las fuerzas tienen que estar en equilibrio. Y luego tengo otro término que es Nd. Nd es el número de desconexiones. Este término se añade para contar ecuaciones extra que me den los grados de libertad libres dentro de la estructura, dentro de las uniones de la estructura. Antes hemos visto que en un nudo determinado las barras pueden ir de forma rígida o articulada, ¿de acuerdo? También existen otras formas, como podrían ser empotramientos de alizantes, uniones de alizantes, etc. Pues todos esos casos en los que una barra puede desplazarse, en los que tienen grados de libertad, como hemos visto, cuando algo se puede mover no existe una fuerza que se oponga. Por lo tanto, en esas direcciones en las que la barra se puede mover, la fuerza interna, la reacción que existe en ese punto sería de cero. Y ese hecho es una ecuación. Si yo sé que dos barras, por ejemplo, llegan a un nudo que está articulado, sé que en este punto y en este el momento flector, el momento de las fuerzas que sienten las barras en sus extremos es de cero, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estos son desconexiones, que se le llaman. ¿Cómo se calcula el número de desconexiones? Pues típicamente, los casos más típicos son algo como así, en el que tengo un nudo articulado y el que llegan n barras. Bien, pues teniendo n barras que llegan a un nudo, el número de desconexiones, si todas las barras van articuladas, sería el número de barras menos una, ¿de acuerdo? Porque conozco que todos los momentos son de cero, pero ya contaban en la ecuación el 3n, me estaba incluyendo una ecuación de sumatorio de momentos igual a cero. Por lo tanto, si todas menos una ya sé que valen cero, con esta ecuación adicional ya sé que la que me quedaba vale cero. En resumen, que si tengo n barras que llegan a un nudo articulado, el número de desconexiones sería n-1. En otros casos más especiales, pues habrá que pensar qué fuerzas, qué grado de libertad están libres de moverse y, por lo tanto, cada grado de libertad libre sería una ecuación extra que conozco, una fuerza, un momento que es igual a cero. Bien, una vez que tengo ya calculado el grado hiperestático global, que es el que me daría esa ecuación, podría despejar, como decía, el grado hiperestático interno simplemente restando el grado hiperestático menos grado hiperestático externo. El grado hiperestático interno me va a dar un valor que será cero si la estructura es isostática y eso quiere decir que se comporta en su global como si fuera un sólido rígido, deformable, pero como un sólido, que no tiene grados de libertad internos, ¿de acuerdo? Si es positivo quiere decir que tiene más ligaduras de las necesarias para que fuera una estructura estable y si es un número negativo, realmente lo que me quiere decir es que tiene grados de libertad, que la estructura, si nos abstraemos de los apoyos, sería capaz de moverse como un mecanismo. Aquí os pongo un par de ejemplos. En la estructura de arriba podemos ver una viga con una rótula en el punto C. Pues bien, si pensáis en esta estructura quitándole los apoyos de A y de D, podéis ver que es una barra con un grado de libertad que puede pivotar sobre el punto C. ¿Cuánto grado de libertad tiene? Uno, el giro del segmento CD. Por lo tanto, esa estructura tendría grado hiperestático interno igual a menos uno, porque tiene un grado de libertad. Otro ejemplo sería la estructura de aquí abajo. La de abajo es parecido. Si pienso en la estructura sin apoyos, podría girar, pivotar sobre el punto D, sobre la rótula, y también podría deslizar sobre el punto C. Por lo tanto, sería un mecanismo con dos grados de libertad. Haciendo las cuentas, podríais ver, podéis verificar, que saldría grado hiperestático interno igual a menos dos, en este caso. Bien, ¿por qué es tan importante saber el grado hiperestático de una estructura? Pues porque, como ahora veremos, me va a determinar totalmente la forma de afrontar un problema. A la hora de resolver un problema de resistencia materiales, vamos a ir viendo los elementos que tengo, las variables, ¿de acuerdo? Empiezo teniendo una serie de fuerzas. Estas fuerzas son tanto las reacciones externas que actúan sobre un cuerpo, sobre la estructura, como las cargas, las cargas y las reacciones, ¿de acuerdo? Aparte tengo las fuerzas internas de cada barra, de cada sólido, que le llamaremos esfuerzos. También tengo las deformaciones. Las deformaciones son los alargamientos de una barra, el cuánto gira una viga que está sometida a flexión, etcétera. Y, por último, tengo los desplazamientos. Desplazamientos quiere decir lo que gira una sección, el cuánto se desplaza la flecha de una viga, cuánto baja, ¿vale? Pues bien, estos cuatro conceptos están relacionados de la siguiente forma. Típicamente empezamos conociendo una parte de las fuerzas, que son las cargas externas, y a partir de ahí puedo calcular las reacciones, si estoy en un caso isostático. Vamos a empezar suponiendo que es un caso isostático, ¿de acuerdo? Entonces conozco las reacciones y, aplicando los métodos que veremos más adelante, podemos calcular los esfuerzos internos de una estructura. A partir de los esfuerzos hay unas leyes de comportamiento del material que me dice para tal esfuerzo la barra se deforma tanto, se alarga tal porcentaje, gira tantos grados, y de esa forma puedo calcular las deformaciones que tiene la barra. Y a partir de las deformaciones de las distintas barras que forman la estructura, al final todas tienen que encajar unas con otras. Y por lo tanto, por compatibilidad de desplazamiento de una con otra, acabo calculando los desplazamientos. Por ejemplo, con los apoyos, una barra se podrá deformar, pero no puede moverse del apoyo. Pues eso es una condición de compatibilidad. Bien, pues esto, este círculo que hemos hecho aquí, esta U, a lo largo de todas las variables, desde fuerza hasta desplazamientos, digamos que es el recorrido completo de un problema de resistencia materiales. Yo conozco unas cargas, voy calculando esfuerzos, deformaciones y desplazamientos. Este camino se puede realizar únicamente cuando el problema es isoestático, en ese orden. Cuando el problema es hiperestático, ¿qué ocurre? Que no puedo pasar, digamos, del primer punto porque las fuerzas no son suficientes para conocer las reacciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que se hace es arrastrar durante todo este camino una serie de incógnitas, que llamaremos incógnitas hiperestáticas, y añadimos unas ecuaciones extras, unas ecuaciones hiperestáticas, que me ligan esas fuerzas, que las he arrastrado como incógnitas, hasta los desplazamientos. E impongo que los desplazamientos cumplan, pues, una serie de condiciones, que luego veremos cómo se calculan. Y, por lo tanto, digamos que tengo un bucle cerrado de ecuaciones, que ahora ya sí me permite tener n ecuaciones con n incógnitas y resolver el problema. Esto será lo que se haga en los problemas hiperestáticos, como digo. Bien, vamos a ver todo esto en forma de tabla más resumido. Esos son los métodos de resolver un problema de resistencia materiales, dependiendo de cómo de complicado, digamos, sea. El primer caso de la tabla, la primera fila, es el caso más sencillo. Es el caso de una estructura totalmente isoestática, internamente, externamente y globalmente. Como podéis ver, el GHE, GHI y el GH valen 0. Bien, en este caso, el método de calcular las reacciones es simplemente aplicar las ecuaciones de la estática. Con eso es suficiente. El siguiente caso que tengo es el caso relativamente, el siguiente más sencillo, en el que tengo una serie de grados de grado hiperestático externo, que es mayor que 0, ¿de acuerdo? Pero luego lo tengo compensado por grados de libertad internos del mecanismo, de forma que tengo grado hiperestático externo n, grado hiperestático interno menos n, y sumados me sale 0, ¿de acuerdo? Siempre que me salga grado hiperestático 0 en el global, quiere decir que se puede resolver de forma estática, ¿de acuerdo? Aunque tenga hiperestaticidad interna o externa. Bien, pues en este caso lo que hay que hacer es aplicar las ecuaciones del equilibrio y me faltarán n ecuaciones, ¿de acuerdo? Porque si n es el grado hiperestático externo, por la fórmula, si recordáis, es r menos 3, significa que me faltan r menos 3 ecuaciones extra, ¿de acuerdo? ¿De dónde las saco? Pues las saco de las uniones, de las desconexiones de la estructura. Volvamos al ejemplo de la rótula que hemos puesto antes, ¿no? Si tenemos una rótula, hemos dicho que en los dos, en las secciones que llegan de las barras a la rótula, sé que el momento vale 0, ¿de acuerdo? Pues en cualquiera de estos dos puntos puedo plantear un corte de la estructura y quedarme con una mitad de la estructura y decir que el momento flector, el sumatorio del momento, flector no, el momento a secas, en este punto mirando hacia la izquierda, por ejemplo, vale 0. Podría mirar hacia la izquierda o podría quedarme con la otra mitad de la estructura hacia abajo, pero la cuestión es aprovechar el dato de que este momento sé que vale 0, ¿de acuerdo? Entonces, en cada desconexión, cada desconexión de la estructura me brinda una ecuación extra que la tengo que utilizar para complementar a la del equilibrio estático y poder despejar la estructura. Bien, el siguiente el siguiente caso, que va a ser de los más comunes que hagamos en los temas siguientes de resistencia, será un grado hiperestático externo positivo y un grado isostático interno, ¿de acuerdo? Sería la tercera fila de la tabla. En este caso, lo que haremos sería coger, fijaros que si tenemos n positivo grado de hiperestático externo, quiere decir que me sobran, entre comillas, ligaduras en los apoyos, ¿de acuerdo? Pues lo que haremos será sustituir algunas de las reacciones de los apoyos por fuerzas, dejándolas como si fueran incógnitas y liberando virtualmente, digamos, la restricción del apoyo, ¿de acuerdo? Dejando que se mueva ese grado de libertad. Arrastramos los cálculos de la estructura y calculamos cuánto se movería ese grado de libertad y luego lo imponemos como una ecuación extra. Esto, como digo, lo iremos viendo a partir del tema de axiles, veremos ejemplos de cómo se plantea. Depende del tipo de deformación, si es axil, si es flexión, si es torsión, pues la ecuación será distinta, pero el procedimiento siempre será igual. Utilizaremos superposición y el principio de, simplemente eso, de superposición y linealidad. Podemos descomponer, si quitamos n reacciones, vamos calculando cada una de las reacciones que hemos quitado su efecto, los desplazamientos que provoca y luego imponemos que valga cero en el caso de que fuera un apoyo o lo que sea, ¿de acuerdo? En el último caso, digamos que es la combinación del segundo y del tercero. Si tengo grados de libertad internos en el mecanismo, es decir, un grado hiperestático interno negativo y un grado externo positivo que, en conjunto, me sigue saliendo positivo el saldo, quiere decir que tengo que, primero, aplicar el equilibrio estático de la estructura, como siempre. Segundo, utilizar las ecuaciones extra que me brindan las desconexiones y, por último, aún así, tengo que seguir haciendo el tema de liberar apoyos e imponer desplazamientos igual a cero, ¿de acuerdo? Y, para terminar, el último caso es el caso en el que tenga grados hiperestáticos internos, que no lo veremos en este curso, pero se resolvería utilizando el principio de los trabajos virtuales.